El inicio del curso escolar en la SBU William Soler de Jiguaní tiene la presencia de alumnos con dos tipos de uniformes. Los de séptimo grado sienten la llegada de una nueva etapa y nuevos empeños. Para mí ya estar en secundaria representa una nueva etapa de mi vida con mucho más responsabilidades y ahora yo pienso que tengo que estudiar más para poder alcanzar la carrera que quiero. El centro posee una destacada labor de los 20 aniristas representativos, la aplicación de software para el aprendizaje. Ejemplo de ellos, el Geovida para la enseñanza de la geografía y la física. Y el mismo está expuesto para elevar el nivel de conocimiento de las medidas de ahorro de agua y electricidad en los estudiantes de secundaria básica y utilizarlo como un medio de enseñanza para dichas asignaturas ya que posee una serie de contenidos que facilitan el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, sobre las energías renovables, que es un tema que no es tan nuevo pero que sí necesitaba bibliografía para implementar. Una herramienta creativa para aprender inglés significa la aplicación del software de efemérides. Lo hemos insertado especialmente en la asignatura de Historia de Cuba, Historia Universal e Historia Antigua, en el espacio que tienen los estudiantes en su tiempo de máquina, en los laboratorios de computación y también en algunos círculos de interés que tengan que ver con el trabajo político y biológico y la enseñanza de la historia. El software English for you es para ser aplicado en la enseñanza secundaria básica en los tres grados que impartimos en nuestra secundaria y es para apoyar la enseñanza del idioma inglés en dichos estudiantes. Después de dos años de pandemia, ahora los alumnos disfrutan de las clases presenciales y de poder aprovechar los medios de enseñanza como las aplicaciones gestadas por la sapiencia de sus profesores. Teresa Armesto, en directo.